Armagedón, el apocalipsis, el fin del mundo. Lo han predicho miles de veces, pero en el 1200 a.C. de hecho ocurrió, y nadie lo vio venir. Las grandes civilizaciones de la era fueron arrasadas en una sola generación. Decenas de miles murieron o fueron desplazados. Y después todo se desplomó. Lo que ocurrió a finales del siglo XIII es aún un misterio. Esta catástrofe fue registrada en la Ilíada y la Odisea de Homero, y en el Libro de Josué y el Libro de los Jueces en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué causó esta épica destrucción? ¿Fueron los humanos, la naturaleza? Es un debate que ha durado décadas. Pero nueva evidencia arqueológica encontrada en antiguas ruinas a alturas inimaginables podrían finalmente arrojar algo de luz sobre el origen de este antiguo cataclismo. Para los arqueólogos, la imagen del pasado está representada por los objetos que quedan atrás. Los tesoros de la tumba del rey Tutankamón. Las poderosas torres del Palacio Griego de Conosos. Y los relieves de cerámica y piedra que representan vastas riquezas y guerras sin fin. Este era el mundo antiguo del 1300 a.C., la Edad de Bronce, llamada así por la metalurgia de sus armas. Desde Egipto hasta el Mar Negro, el mundo antiguo era una mezcla de naciones divergentes y poderosas. Dominadas por reyes rivales y sus ejércitos. Los misénicos y minoicos. Los héroes de la leyenda homérica. Construyeron sus palacios en Grecia, Creta y las islas del Egeo. El faraón Ramsés, considerado el faraón del Antiguo Testamento, cambió incluso el paisaje con su monumento en Karnak. Los guerreros hititas, enemigos bíblicos de Egipto, dominaron lo que ahora es Turquía y el norte de Siria. Mientras que los cananeos, mercaderes de la gran ruta comercial, controlaron lo que se convertiría en Tierra Santa, Israel, Líbano y Jordania. Era un mundo hecho de muchos reinos, totalmente distintos en cuanto a diseño y cultura. Y aún así, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar este territorio en la década de 1930, un patrón inquietante comenzó a surgir. Lo que tenemos es una serie de destrucciones. La mayoría de las ciudades principales, pueblos, palacios, fueron destruidos por alguna razón. Aunque la evidencia de deconstrucción fue generalizada, en casi todos los casos, el periodo del colapso fue el mismo. Los años en torno al 1200 a.C. En un periodo de 50 años, vimos colapsar al menos a cuatro civilizaciones. Los misénicos desaparecieron, los minoicos desaparecieron, los hititas desaparecieron, los cananeos desaparecieron en gran medida. Y Egipto se debilitó al punto de no ser el mismo. Es lo asombroso de esto. Se trata de las mayores civilizaciones del mundo y todas colapsaron al mismo tiempo, en una o dos generaciones. El periodo de Ramsés inició muy fuerte, con edificaciones espectaculares y una riqueza increíble. Y luego, hubo pequeños quiebres en todo el tejido social, economía, religión. Podías ver que todo se desmoronaba. En el reinado de Ramsés III hubo una inflación tremenda. Vemos que los monumentos se hicieron en menor escala. También vemos grandes problemas económicos con la base imponible del país. Porque mucha tierra sujeta a impuestos fue eliminada de las listas de recaudación. Mucha gente cree que a partir de esta época, los egipcios dejaron de tener la confianza en sí mismos que tenían ante los dioses. Vemos un tipo completamente nuevo de peticiones a los dioses. Oraciones clamando, por favor Dios, ayúdame. Algo que nunca habíamos visto en esta época. Después de un siglo de progreso, que vio el desarrollo de la primera escritura alfabética en Ugarit, en el 1300 a.C. y la primera notación musical en Siria, el registro escrito termina abruptamente. A lo que sigue se le dará un nombre siniestro. La Edad Oscura. La Edad Oscura en el Egeo y el Mediterráneo Oriental tiene dos connotaciones. Una es, para los antiguos, perdieron la mayoría de las características de la civilización. Se llama así en parte porque la civilización tal como la conocemos, desapareció por un par de cientos de años. En Grecia, olvidaron cómo escribir, olvidaron cómo hacer grandes edificios, arquitectura masiva. Y les llevó 200 o 300 años salir de esto. Pero también fue un periodo oscuro para nosotros. Sin registros escritos, los arqueólogos estaban desconcertados por la evidencia de migraciones masivas en todo el mundo antiguo, que datan del 1200 a.C. En la isla de Creta, mercaderes y comerciantes se alejaron de los asentamientos costeros, moviéndose tierra adentro hacia las montañas habitadas por granjeros y pastores. En el Istmo del Norte, el área justo detrás de mí, parece que casi, casi no hubo asentamientos. O quizás hubo una dispersión de pequeñas aldeas en el periodo micénico. La población era muy escasa. Para el siglo XII, la población creció considerablemente. Pero, ¿de dónde provenía esta población y por qué vino? No está del todo claro. La destrucción en las ciudades que dejaron atrás da testimonio mudo de que no fue un éxodo pacífico. Puede ser muy difícil determinar la causa de una destrucción. Cuando excavas, es bastante obvio que algo ha sido destruido. Hay fuego, ceniza, madera, quemada, esqueletos. Pero, ¿qué fue lo que causó tal destrucción? La respuesta podría no estar en los escombros de estos palacios, sino en las montañas sobre ellos. Un arqueólogo ha dedicado su vida a seguir las pistas y redescubrir las antiguas rutas de los escapardos acantilados del marejeo. Es aquí donde siguió los pasos de los sobrevivientes. Esperando al menos descubrir cómo y por qué su mundo colapsó. Durante décadas, el colapso repentino de las grandes ciudades costeras y los palacios del mundo antiguo, en 1200 a.C., fue misterioso. ¿Qué pudo haberlo causado? La mayoría de los investigadores excavaron a lo largo de las ruinas de las grandes ciudades en busca de pistas. Pero la evidencia real estaría tierra adentro, en las montañas y valles distantes de las islas del Egeo, donde humildes granjeros y pastores una vez cultivaron cebada, lentejas y olivos. Todo eso cambió en el verano de 1983, cuando el arqueólogo polaco Krzysztof Nowitzki, entonces un estudiante de doctorado de 26 años, escaló por primera vez el Monte Carfí en Creta. El objetivo inicial de Nowitzki era estudiar un altar religioso neolítico, construido en la cima por pueblos prehistóricos. Pero una vez allí, a unos 1220 metros sobre el nivel del mar, Nowitzki quedó cautivado por otro conjunto de ruinas, una aldea en la cima que había sido parcialmente excavada y abandonada por el famoso arqueólogo británico John Pendlebury, en la década de 1930. Después de experimentar uno de los fríos inviernos en la cima del Carfí, Pendlebury sugirió que era simplemente un asentamiento temporal o estacional. Pero para Nowitzki, las ruinas hechas de grandes bloques de piedra parecían algo completamente distinto. Lo interesante acerca de las casas en Carfí es que están bastante bien construidas. Este tipo de construcción sugiere que esta gente estuvo preparada para vivir en esta aldea por mucho tiempo y que estas eran sus casas permanentes. Al trazar el mapa y reconstruir el asentamiento a partir de los restos excavados, Nowitzki pudo confirmar su sospecha. La excavación reveló al menos entre 25 a 30 casas. Los restos están en muy mal estado de conservación. Pero aún podemos encontrar los muros y las habitaciones, identificar casas individuales. Carfí era una aldea grande, no era un asentamiento pequeño. Estaba habitada probablemente por unas 120 a 150 familias, cerca de 600 a 1.200 personas. La aldea reconstruida, a unos 1.100 metros sobre el nivel del mar, parecía extrañamente fuera de lugar. No esperaríamos encontrar una aldea grande ubicada en esta roca y a esta altura. Ahora, estamos al sol y quizá a unos 35 grados, pero si viniéramos aquí en invierno, haría mucho viento y mucho frío. No es un lugar muy agradable para vivir. ¿Por qué habría un asentamiento permanente tan alto, lejos de los lugares regulares en las laderas y llanuras más bajas? Debemos preguntarnos por qué la gente se mudó a estos sitios. ¿Por qué construir sus casas en lugares de difícil acceso? ¿Por qué decidieron mudar a sus familias a estas casas? ¿Y por qué mudar todo su sistema económico hasta estos lugares en lo alto de las montañas? Aunque Pendlebury había pensado que este era un asentamiento más primitivo, la datación por carbono de la cerámica y otros artefactos hecha por Nowitzki lo ubicaron directamente en el momento de la catástrofe de la Edad de Bronce, 1.200 a.C. Previo al 1.200 a.C., aún había gente que vivía cerca del mar, en las llanuras y los valles. Poco después de esa época, podemos ver que muchos de estos lugares fueron simplemente abandonados o destruidos. Lo que inevitablemente nos lleva a preguntarnos ¿qué obligó a estas poblaciones a moverse de las costas a las montañas? Nowitzki consultó los registros históricos y arqueológicos, pero no pudo encontrar consenso en qué causó tales cambios dramáticos y repentinos. Hay todo tipo de teorías para explicar el final de la Edad de Bronce Tardía, cometas, volcanes, alienígenas, lo que se le ocurra ya se dijo. Pero la mayoría de las hipótesis giran en torno a la siempre presente amenaza de catástrofes naturales. Una de las causas que más se ha sugerido es la sequía, que ocurrió una gran sequía a lo largo del Egeo y del Mediterráneo Oriental, quizá incluso en Europa, y que eso causó la migración de las tribus. El nivel del agua en el Mediterráneo bajó al final de la Edad de Bronce Tardía. Otra posibilidad eran los terremotos devastadores que sacuden regularmente la región. Tenemos un número de asentamientos en el Egeo y Mediterráneo Oriental destruidos por terremotos en un lapso de 50 años al final de la Edad de Bronce Tardía. Misenas es destruida por un terremoto, Troya es destruida por un terremoto, Ugarit pudo haber sido destruida por un terremoto, Meguido pudo haber sido destruida por un terremoto. El problema al decir que un único terremoto destruyó todos estos lugares y causó el final de la Edad de Bronce Tardía, es que todos estos lugares fueron destruidos en un periodo de 50 años. Aunque el momento de los terremotos difiere, aún podrían estar relacionados. Hay algo que los geofísicos hoy llaman una secuencia sísmica, o un enjambre sísmico, en el cual un terremoto no libera toda la tensión de la falla, sino que solo libera parte de esa tensión. Así, la siguiente sección de la falla se dará un año después, 10 años después, y entonces la falla se descomprime de este a oeste, de oeste a este o de norte a sur, y finalmente obtenemos lo que se llama una secuencia o enjambre sísmico. Y esto dura entre 30 y 60 años. Muchas de las ciudades destruidas por terremotos se encuentran en una falla o en una zona sísmicamente activa. De hecho, si se coloca un mapa de los sitios que fueron destruidos, al final de la Edad de Bronce Tardía por un terremoto, sobre un mapa de zonas sísmicamente activas, prácticamente estas se correlacionarán. Pero esta teoría siempre ha tenido sus detractores. La gente se recupera de los terremotos con cierta rapidez. Eso se ha demostrado bastante. Incluso en terremotos que se repiten. Y para Novitski, ningún desastre natural explica por qué una población se trasladaría a un lugar más escarpado. No hay forma de que la gente se traslade a este sitio, elevado a 1,100 metros, hasta la cima de esta roca. ¿Por qué? ¿Huyendo de los terremotos para vivir al borde de la roca? No nos parece que estas personas hayan huido de los desastres naturales. No tiene mucho sentido. Para Novitski, estas alturas inhóspitas parecen ser un último recurso. Un refugio defendible diseñado para ofrecer protección, no de la naturaleza, sino de un enemigo humano. Lo que digo es que no hay razón para vivir en los salientes que cuelgan sobre el desfiladero o en los montículos rocosos, a no ser por una real amenaza de otras personas. Si la teoría de Novitski sobre el apocalipsis egeo es correcta, debería haber docenas de refugios esperando ser descubiertos en las altas montañas de Creta. Asentamientos ocultos y de difícil acceso, perdidos durante generaciones. Si puede encontrarlos, revelarán detalles de una lucha de vida o muerte entre los sobrevivientes que subsistieron en estos austeros sitios y el enemigo lo bastante temible como para llevarlos allí. Existen muchas teorías de lo que pudo haber causado el apocalipsis del 1200 a.C. que destruyó la poderosa edad de bronce de los hititas, cananeos, misénicos y minoicos. Algunos han apuntado a desastres naturales, enfermedades y pestes, incluso a la furia de un dios iracundo. Pero ¿podría haber sido un enemigo humano? Y de ser así, ¿quiénes eran estos pueblos que enviaron a estas culturas poderosas al olvido en tan solo una generación? Durante décadas, los arqueólogos examinaron las abundantes ruinas, pero solo encontraron unas pocas pistas aisladas. Luego, en la década de 1930, una tablilla de piedra portadora de un mensaje desesperado fue desenterrada al norte de Siria. Encontrada en las ruinas del Palacio de Ugarib, destruido por un incendio alrededor del 1200 a.C., era un indicio de la destrucción que vendría. El rey de Ugarib dice, Padre, siete barcos enemigos han sido avistados. Han causado gran daño a mi nación. Si ves alguno más, por favor, házmelo saber. La tablilla jamás fue enviada. Se encontró en el horno listo para encenderse. Cuando obviamente los barcos enemigos regresaron y destruyeron el pueblo. ¿Quién era este enemigo que vino del mar? Solo una cultura, la egipcia, sobrevivió al colapso de la Edad de Bronce para darle un nombre a este enemigo. Antiguos jeroglíficos hablan de un adversario terrible, unos guerreros conocidos simplemente como los Pueblos del Mar. Es a través de los egipcios que tenemos todos los detalles del aspecto de los Pueblos del Mar y sus medios de transporte. Además de los textos que escribieron en sus muros. Los egipcios también incluyeron escenas pictóricas, y de esta manera nos muestran cómo lucían estos pueblos. Podemos ver el tipo de cascos que usaban, el tipo de tocados que usaban. Podemos verlos moviéndose en carros de bueyes, en ocasiones con sus familias, esposas, hijos, pertenencias. Fue un movimiento masivo que afectó a todas las culturas antiguas en el Mediterráneo Oriental. Algo que nunca había ocurrido antes, cada cultura en el área, incluso las bien establecidas y tan poderosas como la egipcia, fue amenazada por estos Pueblos del Mar, porque además no vinieron a atacar sino a asentarse. Esto es lo que el arqueólogo Krzysztof Nowitzki imaginó cuando vio por primera vez las ruinas en lo alto de Carfí. Un pueblo desesperado, los pastores y granjeros de los valles desplazados hacia las montañas que conocían también. ¿Pero podría probar que Carfí no fue una anomalía, sino solo un ejemplo de la evacuación sistemática de todo un pueblo? Nowitzki se dedicaría a probar esa teoría durante los siguientes 20 años. Solo y con las provisiones mínimas, metódicamente escaló las cimas de montañas tan empinadas que a menudo tuvo que aferrarse a la pared del acantilado o encontrar antiguos apoyos tallados en la roca para transitar por los lechos de esquisto suelto. Y es aquí, en estas cumbres imposibles de escalar, donde encontró lo que sería su mayor descubrimiento, el asentamiento en la cima de la montaña Catalimata. Solo se puede llegar al sitio ascendiendo por una pendiente de piedra suelta, luego escalando un sendero casi invisible a lo largo del acantilado. En 1990 llevó al arqueólogo estadounidense Donald Huggies como testigo. Este asentamiento es extraordinario y está construido sobre acantilados de piedra caliza que se erigen bruscamente sobre la llanura y tienes que llegar escalando una cuesta empinada y luego ingresar a un cañón a través de una entrada estrecha. Los artefactos encontrados en el sitio muestran la imagen de un pueblo que vivía al límite. Simples habitantes del interior de la isla, pastores y granjeros que habrían tenido que trasladar todas sus posesiones una por una por estos empinados senderos. Habrían tenido que cargar a los ancianos y a los enfermos, enterrar a sus muertos en tumbas excavadas en las cimas de las montañas. Además, debieron haber abandonado al ganado y sus campos para atenderlo solo cuando las condiciones fueran lo suficientemente seguras como para permitirlo. La evidencia que recuperamos durante la investigación sugiere que usaron el asentamiento por un tiempo considerable. Es muy incómodo para poder vivir, no es propicio para la expansión de asentamientos. Aunque la vida en la cima de Catalimata debió haber sido extremadamente difícil, habría tenido una ventaja, protección. Estos lugares pueden ser una pesadilla para los extranjeros. Sin el conocimiento de la topografía local, de verdad es muy difícil escalarlos o encontrarlos. Son como fortalezas. En cierto sentido, usar el terreno y, a veces, como mucho de la investigación ha apuntado, no solo utilizar el terreno, sino también utilizar muros fortificados bastante efectivos. Cualquier enemigo que tratara de invadir el asentamiento habría sido avistado a kilómetros, lo que permitiría a los pueblos de la montaña prepararse. Los invasores se habrían visto forzados a avanzar en fila, haciendo imposible empuñar un arma mientras se aferraban al acantilado. Aún así encontrarán el camino. Era muy fácil detenerlos. Incluso unos pocos hombres podrían detener a un grupo mucho más fuerte de intrusos o enemigos aquí en estas estrechas salientes. Catalimata fue solo el primero de muchos refugios que Novitskiy descubrió. Después de escalar casi 2.000 montañas en Creta, identificó 80 refugios diferentes que datan del 1200 a.C. Un factor común y unificador en la orientación y diseño de estos asentamientos lo convenció de que el enemigo para el que fueron construidos eran los pueblos del mar. ¿Cómo sabemos que estos pueblos temían a las personas que venían del mar y no que tenían miedo de sus vecinos? Esto solo se puede hacer analizando cómo defendieron los asentamientos. Carthi está completamente abierto por el área de las montañas detrás de este. Así que sabemos que no esperaban que el enemigo viniera de estas montañas. Construyeron estos lugares porque tenían miedo de la gente que venía del mar. La influencia de los pueblos del mar cambiaría la cara del mundo antiguo. Pero, ¿quiénes eran estos pueblos? Tenemos tres grandes preguntas. ¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron? ¿Y a dónde se fueron? Se dice que la historia la escriben los vencedores. Y en el año 1180 a.C., el faraón Ramsés reclamó la victoria sobre los pueblos del mar. Los guerreros misteriosos que algunos creían que habían destruido todos los otros reinos del mundo antiguo. Solo Ramsés permaneció para darles a los arqueólogos la pista más prometedora sobre la identidad de estos invasores. En un monumento tallado en Medinet-Jabú, los egipcios identifican nueve facciones de pueblos del mar, una lista que continúa desconcertando a los lingüistas. La mayoría de las teorías sobre el origen de los pueblos del mar dependen de la filología, los nombres reales de los grupos, y ese puede ser un territorio escabroso. Se dice con frecuencia que los Shakalej son de Sicilia. ¿Vinieron de Sicilia o se fueron a Sicilia después de perder? Por décadas, los investigadores han discutido en torno al origen de los pueblos del mar. Algunos apuntan al sureste de Turquía, norte de Siria y al Mediterráneo Oriental como un probable punto de origen. Otros afirman que los pueblos del mar probablemente vinieron de Sicilia, Cerdeña, Italia y el Mediterráneo Central y Occidental. ¿Los pueblos del mar vienen del este y se mueven al oeste? ¿O vienen del oeste y se mueven al este? No lo sabemos. ¿Fueron realmente nueve naciones de invasores extranjeros? ¿O fue un ataque que inició mucho más cerca de casa? Una teoría sostiene que fue la propia estructura del mundo antiguo la que lo hizo vulnerable a terrorismo interno. Un mundo construido en torno a palacios y reyes omnipotentes. El rey controlaba casi todo. Había algunos comerciantes privados y empresas privadas, pero sobre todo el rey dirigía el gobierno, el rey dirigía el ejército, el rey dirigía el comercio internacional. Estaba a cargo de los poderes diplomáticos. Así que era una situación en la que el palacio controlaba prácticamente el 75-90% de la vida diaria. En muchos lugares parecía que reyes y reinas vivían con los dioses. Los reyes y reinas eran la representación humana de las deidades y estas eran estatuas. Luego estaba el ejército profesional bajo el mando de reyes y reinas. Luego estaba el resto de la gente y se suponía que todo el mundo debía y quería mantener a dioses, reyes y reinas satisfechos. El único lugar para los trabajadores y campesinos fuera de este sistema eran los ejércitos del rey. E incluso allí desempeñaron un papel como subordinados al servicio de los aurigas. La batalla típica en la edad de bronce tardía parece haber sido entre dos ejércitos de aurigas. Cada ejército podía contar con cientos o quizá miles de carros y la tripulación del carro estaba fuertemente blindada. El arma principal era el arco compuesto. La lucha se presentaba generalmente a distancia, pero... Después de dar en el blanco y de tener un carro enemigo, alguien tenía que ir y acabar con esa tripulación. Era ahí donde entraban los soldados de infantería, bárbaros que eran contratados para actuar como equipos de limpieza en las batallas aurigas. Estos grupos anónimos de mercenarios contratados eran reclutados desde los lugares más pobres del mundo antiguo. Las tablillas que tenemos dejan muy claro que los palacios cuidaban muy bien a los aurigas. Conocían a cada auriga por su nombre y estas personas parecen haber sido una élite. A los soldados parecían contarlos más que nombrarlos. Contrataron a... muchos desde diversos lugares. Había una diferencia real en la clase social de... estas personas. Mientras hubiera conflicto, había lugar para estos soldados de infantería. Pero en los años que llevaron al gran colapso, hubo un periodo de paz sin precedentes. El país estaba más o menos en paz debido al gran tratado entre Ititas y Ramsés II. Sería el equivalente al periodo posterior a la Primera o Segunda Guerra Mundial, en el cual varias potencias firmaron un tratado de paz. Esto trajo el fin de la guerra entre dos de los mayores poderes de la época y vimos más o menos medio siglo de paz. Con certeza fue uno de los apogeos del mundo antiguo. Y luego todo se vino abajo. ¿El hecho de que hubiera poco trabajo para los soldados de clases más bajas causó un alzamiento? ¿O estos guerreros sin trabajo fueron reclutados por un enemigo externo? Estos guerreros, al no tener una autoridad central, estaban solos o simplemente bajo la supervisión de jefes locales. Podían hacer lo que quisieran y nadie podía tocarlos. los registros egipcios sugieren que fue una coalición variable lo que asaltó los centros de poder del mundo antiguo durante más de 50 años. Tenemos indicios en los archivos egipcios de que hubo ataques sucesivos de los pueblos del mar. Casi con certeza hubo un cambio en la composición del grupo entre la primera y la segunda de invasión. En definitiva, trabajaban en coalición, pero no creo que hayan iniciado de esa manera. Lo que vemos es el resultado final. La última oleada fue la que arrastró a Egipto. Y como muestran los relieves egipcios, los llamados pueblos del mar estaban armados de manera muy similar a como lo estaban los soldados de infantería que acompañaban a los aurigas. No llevaban mucha protección. De hecho, cualquier tipo de armadura los habría ralentizado y quizá los hubiera hecho menos efectivos en el campo de batalla. Entonces, llevaban pequeños escudos redondos con cuero sobre un marco de madera y llevaban un casco. No estoy seguro de si el casco era práctico o no, pero creo que tuvo un buen efecto psicológico en ellos. Aunque puede que nunca se identifique el origen exacto de estos guerreros, el arqueólogo Kristof Novitsky piensa que ha encontrado un punto crítico. En Castri, en la costa de Creta, Novitsky identificó restos de un asentamiento distinto a los demás refugios que ha explorado. En esta colina relativamente accesible se encuentran los restos de fortificaciones que, a los ojos de Novitsky, indican que se trataba de un batallón experimentado. Las personas que vivían aquí no eran granjeros o pastores normales. Era muy peligroso. Un pequeño grupo no podría defender este sitio. Cualquier invasor, cualquier asaltante habría tomado fácilmente este asentamiento. La topografía de Castri proporciona varias ventajas estratégicas que facilitan el acceso a la costa de Creta, Italia y las islas cercanas. Podemos estimar probablemente que había dos o tres o cuatro barcos aquí. Tal vez alrededor de 50 a 100 o incluso 200 hombres, los cuales hubieran bastado para invadir y asaltar los lugares costeros de Creta. Sinovitsky está en lo cierto. Los pueblos del mar no fueron los últimos en comprender la importancia estratégica de Castri. En la década de 1940, invasores nazis tomaron esta misma ladera en su propio intento de dominar la isla. Pero mientras las tropas alemanas fueron expulsadas de estas colinas, los pueblos del mar invadieron Creta y el Egeo. El alcance de la destrucción, especialmente en Anatolia, en el centro de Grecia, no señala un grupo desorganizado, sino que nos habla de una máquina militar bastante eficiente. Pero si esta fuerza representa invasores externos, guerreros locales descontentos o alguna combinación de ambos, la pregunta sigue siendo la misma. Lo sorprendente de todo esto es que este grupo de merodeadores y piratas lograran destruir las mejores civilizaciones. ¿Y cómo lo lograron? Sigue siendo la pregunta principal. La respuesta no puede estar en la naturaleza de los pueblos del mar, sino en sus estilos de combate. Mil doscientos años antes del nacimiento de Cristo, una fuerza inexorable cambió el panorama del mundo antiguo. La evidencia de su poder se escribió en las ruinas de las ciudades misénicas y en los palacios abandonados de los reyes. La desesperación de quienes sobrevivieron se podía ver en los precarios sitios que construyeron en lo alto de las montañas de Creta. Estas poderosas civilizaciones, desde los minoicos hasta los hititas, sobrevivieron a la peste, la hambruna y los terremotos, solo para caer ante un enemigo humano, un misterioso grupo de bárbaros llamado los pueblos del mar. Pero estos invasores no tenían carros ni armaduras. ¿Cómo podían enfrentarse a los ejércitos de los reyes? La respuesta cambiaría la naturaleza de la guerra para siempre. A finales del siglo XIII alguien por fin llegó a comprender que no necesitabas esos costosos carros ni esos costosos ejércitos de aurigas para ganar una batalla. Si tenías suficientes soldados y eran baratos, esos soldados tenían la capacidad de aniquilar un ejército con carros. haría falta un arma para convertir a estos soldados de infantería en guerreros formidables. Un armamento simple que hasta el colapso no había sido utilizado sino principalmente para cazar. La jabalina es un arma bastante corta de poco más de un metro y tiene una pequeña cabeza de metal. No creo que fuera un arma letal la mayor parte del tiempo pero ciertamente lastimaba lo que alcanzaba. Cuando los asaltantes se lanzaban sobre el carro inhabilitado, el hasta ahora bien protegido auriga estaría vulnerable. Tanto el auriga como el arquero del carro llevaban un coselete con una armadura de escamas que pudo haber pesado entre 14 y 20 kilos por lo que obviamente no podían correr y no estaban en posición de defenderse cuerpo a cuerpo en el combate. En este punto, un grupo de asaltantes armados con espadas cortas y escudos ligeros habría tenido la ventaja tanto en número como en movilidad. Todo lo que necesitas hacer es herir a un caballo y ese carro se detiene. Si podían lanzar sus jabalinas a 40 o 50 metros y derribar el caballo de un carro entonces estaban listos para entrar en combate cuerpo a cuerpo con armas mano a mano y en ese momento la tripulación del carro ya estaba condenada. Con cada éxito las filas de los invasores crecieron y se extendieron por el Egeo. Solo Egipto pudo resistir el ataque aunque el conflicto lo debilitaría para siempre. ¿Cómo resistieron los ejércitos del faraón una embestida que extinguió potencias como la misénica minoica e hitita? Había mucho intercambio de correspondencia diplomática y había mucho comercio especialmente de oro que salía de Egipto a través de Nubia y también bienes como caballos traídos a Egipto y diferentes tipos de mercancías así que fue un periodo de mucha comunicación entre todas estas potencias se les advirtió que esta gente se acercaba a Egipto lo cual era muy importante para la defensa trasladaron la capital de Egipto al norte para defenderse de estas personas por lo que estaban bien preparados es muy posible que los egipcios recibieran información a través de mensajeros diplomáticos y comunicación con las otras civilizaciones a medida que caían una a una había sistemas de espionaje increíbles en el mundo antiguo y por supuesto los egipcios tenían su grupo de espías mensajeros y así sabían lo que venía antes de que los golpeara y en este momento los egipcios sabían que contrario a su nombre la mayor fortaleza de los pueblos del mar no estaba en el agua sino en la costa los conflictos fueron básicamente batallas terrestres pero en 1179 Ramsés III tuvo la audacia de evitar que estos asaltantes estos merodeadores llegaran a tierra los registros egipcios tanto pictóricos como escritos representan una batalla que tiene lugar en el agua ya sea en la desembocadura de un río o en el mar es difícil de decir pero hay botes hay personas ahogadas obviamente hubo una gran batalla en el agua estaban en sus botes e indefensos los arqueros egipcios estaban ubicados en la orilla o en otros barcos eran un blanco fácil diezmados por los arqueros del faraón el ataque final de los pueblos del mar fue dispersado pero la forma de entrar en guerra jamás sería la misma en la edad de bronce tardía la defensa de una comunidad recaía sobre una élite en los aurigas y sus arqueros en la edad de hierro que sigue a esta catástrofe la importancia de la infantería es mucho mayor y los aurigas son relegados aún son usados para operaciones de flanqueo pero la verdad es que ya no son esenciales ahora lo es la infantería en apenas unos pocos años los reyes y ejércitos del mundo antiguo cayeron en ese periodo surgirá una nueva población lo que los pueblos del mar hacen es crear un vacío de poder cuando los pueblos del mar derrocaron las civilizaciones de la edad de bronce crearon un nuevo problema la élite desaparecería la destruirían las clases bajas los mercaderes granjeros los campesinos los esclavos podían sobrevivir pero luego ¿qué harían? en el caso de los pastores y granjeros y refugiados de Creta el registro arqueológico es claro luego de la derrota y desaparición de los pueblos del mar los sobrevivientes gradualmente retornaron a las tierras bajas después del 1200 antes de cristo y tan pronto como los tiempos se hicieron más seguros la gente se mudó a otro risco casi a un kilómetro y medio de aquí más abajo y más cerca de los campos nunca más sintieron la necesidad de construir asentamientos a tales alturas pero el destino final de los guerreros conocidos como los pueblos del mar puede que nunca se sepa los mismos los mismos egipcios dicen que algunos se asentaron en Egipto o en Canaán y sabemos que los textos egipcios posteriores hablan de que la ciudad de Dor en Israel es una ciudad yeker sabemos que los pelesed que se establecieron en Canaán se convirtieron en los filisteos algunos creen que estos sobrevivientes y los vestigios de los pueblos del mar se pueden haber mezclado algo que futuras pruebas de ADN de los restos encontrados en las tumbas podrían revelar puede que tengamos restos de las mismas civilizaciones que los pueblos del mar destruyeron camino a Egipto digamos que tenemos misénicos entre los pueblos del mar minoicos entre los pueblos del mar y Tita Soluca entre los pueblos del mar bien pudo haber sido una de las pocas oportunidades que les quedaba unirse a los pueblos del mar el mismo grupo que deshizo su civilización y así las filas de los pueblos del mar pudieron haber aumentado con las mismas personas que acababan de conquistar lo que es innegable es que después de la caída emergió algo totalmente nuevo veremos la edad oscura por cientos de años mientras el crisol cultural se mezcla pero de esto de las cenizas surgirá el fénix griego nuevos sistemas políticos y nuevas civilizaciones los griegos surgen y crean cosas que luego se convertirán en la democracia tal como la conocemos por los peores motivos los pueblos del mar destruyeron un mundo pero obviamente le brindaron oportunidades a gente que nunca las había tenido surgen los israelíes y david y salomón los reinos de israel y judea que no habrían podido existir a menos que los poderosos reinos de la edad de bronce tardía hubieran sido eliminados así que de hecho los pueblos del mar provocaron la desaparición de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo la cadena de eventos que trajo el final de una era y dio el inicio a la siguiente aún está siendo investigada no creo que christoph tenga la respuesta pero pero se se acerca se acerca a encontrarla lo que creo que tenemos es una combinación de factores los pueblos corrían con suerte llegaron en un buen momento se aprovecharon de algunos de los desastres naturales si ocurrió una sequía si sucedió una serie de terremotos tenemos lo que los arqueólogos llaman colapso de sistemas donde uno o dos factores que por sí solos no habrían causado el colapso de la civilización suceden juntos y producen un efecto más amplio los pueblos del mar lograron aprovechar una debilidad en las defensas de estas poderosas civilizaciones donde anteriormente no había existido ninguna a medida que los arqueólogos analizan las pistas de esta antigua destrucción que ocurrió tan abruptamente también podrían encontrar conocimientos modernos dudo que los egipcios o los hititas esperaran sucumbir o al menos hacerlo tan rápido pero cuando tienes una serie de factores que de otro modo no estarían relacionados se podrían combinar para lograr una fuerza más poderosa que aquella creada por separado entonces una de las lecciones que podríamos aprender para la sociedad actual es que si bien una sequía podría no ser una amenaza en sí misma o una serie de terremotos podría no tener un efecto permanente si se superponen un par de desastres naturales sobre algunas calamidades causadas por el hombre es posible obtener un resultado totalmente inesperado de desastres unatge variatin que Gracias por ver el video